Gracias. 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 ¿Cuál es la pregunta sobre la pregunta sobre la diabetes? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo Por eso, el piso Dr. ... ... ... ... ... ... ... ... y eso es que el cuerpo tiene que hacer más trabajo, el cuerpo lejos de pump y trabajos, mejoras de lo mejor, por lo que el cuerpo tiene estado en el cuerpo. Y eso es como el cuerpo lo hacido, el cuerpo hay para que los périféricos, y los périféricos y los périféricos, se puede ver los périféricos. Así que el cuerpo tiene mucho más alto, y eso se puede llegar. Por lo que... Tachycardio y hay potensiones. Ahora, el vaso y las tachycardios son dos diferentes cosas. Si el paciente es lethargic, el paciente no tiene que tener tachycardia, no tiene que tener tachycardia, sino que tener tachycardia también. Porque cuando el paciente se empujara a la piel, entonces tendrá una situación de tachycardia. Si el paciente tiene que tener tachycardia, pero el paciente no era lethargic, sino que era overactive. Pero en la diabetes hay diferentes. Si la paciente tiene que tener una situación diferente. ¿Está bien entendiendo la situación? ¿Va que se puede llamar el paciente? ¿A la situación estas trajes a la situación? ¿Que elas se empujen? Si então, una situación de tachycardia, que me siente, ya que tengo una situación de tachycardia. Entonces. Ahora. Entonces. Pues. Aperante. Aperante. Ahí. Aperante. y y Gracias. 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 con las células de un cuerpo y de la sangre y de la sangre y de la sangre y de la sangre y y y y Y ya sabrán que los receptores están en las células. Si los receptores, si hay CD4, entonces se especifica la parte de helper T-cells. Si CD8, entonces se especifica la parte de expresar células. Así que si hay CD19, CD20 o CD21, entonces hay B-cells. Así que si hay monocytes diferentes, CD16, CD64, entonces hay diferentes receptores. Cyp reports del receptores sonidos. Esta lure a im Since 2008 como 2011 escapades, esta con los receptores sonidos. The relever represent a B-cells, las talidos sonidos sonidos. Las células息 terminanía. Por ejemplo, estos son junto a Imagine. Las tend sc trim. Esta Sz bonito y no вами. Es decir, la copia se concedió en la pie sale, esta exercises entre de49ses si te confuso en... A la toma va ase. los y la y en el caso de la 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 que hay que decir que hay diferentes genes, y en este tipo de defecto, lo que pasa es que el cuerpo es diabeto paciente, que hay que decir que el cuerpo es diabeto paciente, y en este tipo de asociación es diabeto paciente, que hay que decir que el cuerpo es diabeto paciente, en el caso de la gente que está en el caso de la gente que está en el caso de la gente y 2 2 2 2 2 2 2 2 2 se comunicarse leyesus escombros. Entonces, el número de que es el primero de la subvergación, las y en este caso, en este caso, es por ejemplo, ahora hay un coronavirus, que hay antibodies que se han deslizados. ¿Cómo se sabe que el paciente se ha expuesto a la virus de coronavirus? Por lo que vemos en el Iza que vemos que hay antibodies que se han deslizados. Así que B-Cell, B-Lymphocytes, son antigen-presenting cells. El te va de 2 El te va de un El te va de un El te va de un y las más las más en drogas anti-bóndy por la gente que no se puede decir que la gente que no se puede decir que no se puede decir que no se puede decir que no se puede y 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 es el receptor con ser cd4 cd4 t helper cells hay en el día que el t el per t cells hay en el aca abierta el receptor ya se santa que bauta y ahora mismo se toque el que es muy interesante que el interleague en el que yo voy a tu y interleague en el que yo voy a receptor interleague en el que receptor se santa para que ahora que el que se puede y y y y y y en la idea que el chameña es la calcine yu y 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 en el interleukin II de la T-Cell, son una célula, como for example la T-Cell, CD4, CD3, CD28, CD45, son con markers. For example, si hay tumor cells, son marcación, adjuvados por esta tumor cells. es y No ma'am. 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 y el tissue de la agua el destructión a de la proteína mecanism es un sistema de Estado de suave el sistema de suave el sistema de suave y el sistema de suave y y es el suave y 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 el y que quitaron esco me callo y a hacer los poris available as coral as far into oral bioavailability tengo go extensis metablasma or bike switch the expression other than you will have a petition en que de clasar los por ni ciclofine in que salvo en loco orisca mecanism voy a y carrosing using inhibite, es por el mecanismo inhibite. Porque tecrolomus y T-cells en el FK binding proteins y a unco chata tecrolomus y a uncohid bind una cosa que me ha comentado que B-cells produce en el bone marrow pero el T-cells es una especie de donde T-cells produce y Esporin es un drug de tricef para evitar organ trasplante de rejección en combinación con esteroides y otras imunosubresantes. Severe active rheumatoid arthritis as an alternative for methotrexate. Methotrexate se usa en reumatoid arthritis y ahora se usa en el ciclosporin. Además, la inflexi, el antibiótico también se usa en el ámbro de inflexi. La inflexi, la inflexi, la inflexi, la inflexi, la inflexi, etc. Y ahora, la inflexi, es una inflexi que hay algo que dejo en el ciclosporin. La inflexi, la inflexi, la inflexi, la inflexi. y 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 la interleukin-2-afecta. Y la otra nama es rapamycin. Binds to the same immunofilin. Esta es la tacrolimus bind. Esta es la misma bind. Pero no form a complex con calcine urina. Instead, it binds to mTOR. La mammalian target of rapamycin. La rapamycin. La FK binding protein inglesa, tetrolimus bind karriki, ussi tarah bind karriye. Lekin, ya eqor factor mTOR. mTOR ke saath bind karriye. mTOR ka kya function tha? Ya increase karri translation of selective messenger RNA ko. Ya interleukin-2 ki production karriye. Ya akar iske saath bind karriye. Ya puura botaeba ki ya kya karriye joh jyb reyasa 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 mycine jisko ap serolimus bhi karriye kya kya karriye kya karriye ki ji jib bind iske saath karriye strut ke saath so mTOR ko activate ni hone dee g mTOR kya kya karriye tha ki g1 se kya karriye kya karriye y en la transcripción también va a ser un RNA, que es interleukin-2 que tiene un RNA que es interleukin-2, que no se puede ver. ¿Estás entendido aquí? Sí, ma'am. ¿Qué es lo que se llama? El ciclosporin increases the activity of ciclosporin for organ transplant kid patients. A replacement of a ciclosporin if the transplanted patient develop cancer of skin or lipstayin, which are the uses of repair. Used in cardiac catheter, stunt may be used so that stenosis no. When the heart comes in a stunt, then why does it cause stenosis to cause any weather? It is used in a certain way. It is used in a certain way. For the treatment of ointment, it is used in a atopic dermatitis and psoriasis. These are side effects. These are pneumonitis and hyperlipidemia. Now, these are azathioprine. These are cytotoxic drugs. Azathioprine is a pro drug, i.e. inactive form. And the active form is called Marcaptopurine. This is the active form. Cytotoxic is rarely used as chemotherapeutic drug, but commonly used for immunosuppression. These are cytotoxic drugs that are rarely used. Here it is a third time. It's the active metabolite. I've talked about that. My sister was trying to understand the spider. I don't know. I'm not going to understand the difference His sis meter is used in a cardiomy. It's used to be used in a liver. Nucleotides It's a mecanism esci active forms These are mercaptoplyonosin Inhibit churin synthesis anti-metabolite churin synthesis nucleotides These are inhibits Por lo que es considerado a psicotoxic agente, CINICAL USE ALOGRAF Elograft es un organo, que es un organo que tiene una persona al otro. Elograft es un organo que tiene diferentes tipos de tipo. Elograft es un organo, un organo, una esograft es un organo que tiene el organo de una especie a una especie de otra especie. y y y y y y y y bien y y y , 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 y se creara GMP which is a key enzyme in the de novo pathway or purine synthesis. This leads to the pressure of both P and T lymphocyte activation. T lymphocytes or B lymphocytes can be purine synthesis. This is not happening with nucleotides. Lymphocytes activation, suppresses, orally absorption is better. Less side effects is less than as compared to azathiopine. But bone marrow, suppression, lycopenia, and anemia. Red blood cells are less than as anemia. Nausea, NB, nausea and vomiting, diarrhea decreased by enteric form. Unlike azathiopine, it is tetrogenic. Azathiopine is a good thing that it was tetrogenic. This drug is mycopenolate and tetrogenic. Clinical usage replacement for more cytotoxic drugs, azathiopine, replace and use. As replacement of azathiopine and phosphomides for autoimmune diseases. This is a good oral bioavailability. It is good oral bioavailability. It is good in the liver. In the liver, it is metabalsam not more than in the liver. If we use the bioavailability, it is unchanged for blood. Note, in adrenal and liver transplant, patient may take the following. This drug brain called corticosteroides and minerals группico palate. Just three drugs lies. Con glucose protein spike in the liver. y el alkylating agents por cyclophosphoride y el cyclosporine y el cyclophosphoride y el bhe immunosuppression drugs y el cyto toxic destroyers proliferating nymphocyte cells y el bhe cells destroyer bhi gargathe y el nympoide cells y el cyto toxic y el alkylates y el bhe resting cells y el bhe y el bhe toxic alkylating anase y el bhe dna perfecto before the discovery dna ki na dubling jab ho rhi hoti hai usma hi synthesis ko inhibit kari hati dna ki before the discovery of mycophenolate cyclophosphomides di jati ki drug of trice thi for all autoimmune diseases systemic lupus retrobatiasis female reproductive ages usma sbse zahadha chances hojata hai systemic lupus retro mothrosis hojata hai usma heart to body ka organ hojata most uske gaste antibodies banna shuru hojati hai autoimmune hemoletic diseases red blood cells ke gaste antibodies banna shuru hojati hai or rheumatized arthritis jis me joints or cartilage katiens anti body side effects pencytopenia hemorrhages cystitis infertility tetrogenic hai 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 tetrogenic hai hai but he te-seas these are we most people he as we we had got y préparos, la parte del glucoce sustanena esportiva, el suelo de cálculo, la gente impulsiona las ganancias, la masa de cálculo de cálculo, la masa de cálculo de cálculo, la masa de cálculo ¿Qué es lo que se puede hacer? es cosas que a y la y 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 la se los que tienen un diablo escojo en donde hay una entidad donde hay una entidad desde el diablo de la piel se recojo de un diablo que tienen que sacar las manos que están las manos que están con uno de los que hay el diablo los que tienen los dos que otros vienen cuando los que encuentran se han convertido en un diablo se oye se lo que dice esto es la técnica y esto es que se trata de lo que yo ya es Enseñar a la los monoclonal antibodies. Ahora, cuando tomamos un antiguo, se pusimos a antigen en el antiguo, el antiguo tiene antiguo de glace. Entonces, se dijiste que esto se dio una cosa de forma. Entonces, también tiene un antiguo antiguo para que haya sido una otra cosa, que se ha hecho de hacer con la reacción. Todo esto es la correcta. ¿Ahora? ¿Ahora cojo un poco de idea o qué cosas son? ¿Ahora? 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. 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 Sí.